Me vengo de llorar, porque me preguntaron del mes del cáncer y mi mamá murió el día de 38 años y bueno yo tenía 19, entonces sí, el 19 todas las mujeres debemos no solo protegernos del cáncer de mi mamá sino de la matriz, ahora ya el páncreas que ya viene por todos lados, cuídense mujeres y hombres, por favor háganse su revisión de la próstata. Porque nunca se revisan y nada más cuando les llega ya la enfermedad, los síntomas, es cuando ya es preocupante, pero nada más para las personas que lo padecen, sino para todas las familias que... ¿Señora, a usted qué le da miedo en la vida, de todo lo que ha venido? ¿Morirme? ¿Pero de qué? No, lo más tonto es morirse de un accidente, eso sí, porque eso lo podemos prevenir cuando no lo propiciamos nosotros, pero eso es. Y bueno, mira qué bueno que estén en rosa, ahorita estén en rosa. Ay, sí, vengo a ir a mi hija, vengo a verla. Bueno, primero vengo acompañada de Marcos, que viene desde Los Ángeles, vino a apoyar a Geraldine, a Rosalba. Vino aquí a acompañarnos al estreno ya formal y bueno, estoy muy contenta porque Geraldine está muy trabajadora, está ahorita en esta obra de teatro, que se llama, nosotros lo hacemos mucho mejor, que siempre lo hacemos bien. ¡Vivan las mujeres! ¡Oye, Rosalba! Espérame, espérame. Ahí vas, ahí van con lo duro. Espérame, déjenme primero hacer mi sketch y luego ya me pregunto. Luego, también es muy importante que sepan que el día 20 de octubre se estrena por Canela TV una serie que es historia de villanas, que está con Cintia Crito, con una cubana. ¡Ali Mujica! ¡Ali Mujica! ¿Tú lo dices? Hasta me pasó los audios que ya están anunciados en todos Los Ángeles, en Estados Unidos, todos los billboards, se llaman, ¿no? Los panorámicos. Y además está por el canal de Amas, a las dos y media, con Sacrificio de Mujer, con Mayory Sousa, Mariana Torres, sigue a donde hace villana, y bueno, ella es de productora de varias cosas y me da mucho gusto que mi hija está súper pilas haciendo sus cosas y bueno, que es súper mamá y que la vida la está tomando hacia arriba y es una mujer muy, muy poderosa. ¿Trabajadora como la mamá? O sea, su hija está muy empoderada, muy trabajadora, sin embargo, otra vez está como un poquito en el ojo del huracán por esta situación. Yo sé que es difícil que te preguntemos la vinculación que tiene con Gabriel por ser papá de tus nietas y que pues ya hay un posible rompimiento con Irina. ¿Tú qué opinas al respecto? Pues es su vida. Gabriel siempre va a ser parte de mi familia porque lleva, es parte de nuestra familia porque mis nietas llevan su sangre, es su papá y además siempre ha sido muy buen proveedor y muy buen papá. Así es de que ya lo que él haga en su vida personal pues solo le corresponde a él, nada más que debe tener mucho cuidado por las consecuencias civiles y, no sé, y familiares que pueda tener para él. En el caso, eso le deberían de preguntar al papá de Gabriel que es el que estaba más feliz con esa relación y ahí va y aventé lo que les gusta, ¿no? Así que mejor pregúntele al papá de Gabriel, allá vive en Acapulco, que se lo traigan como lo trajeron para que les declarara la otra vez, ¿no? No, pero ya confirmó, ya confirmó Irina que están felices y contentos y que solamente son rumores. El rumor es muy fuerte. Pues, no, me interesa, eso son cosas. No, no sé, pregúntele a su papá o pregúntele a Gabriel, ellos son los que pueden emitir. Bueno, pero tú una vez dijo que eran porque no se casaran, ¿no? ¿Y cuál es el que se le va a hacer? Pues sí, para que es el mejor, ¿para qué hacen un vínculo matrimonial que a lo mejor después le va a costar dinero, tiempo, esfuerzo y sufrimiento? Oye, Rosalba, ¿pero a ti como abuelita te gustaría que tus nietas estuvieran conociendo parejas y parejas y parejas de su papá? Cuando Irina ha sido muy, muy prudente en ese aspecto. ¿Cómo digo yo? ¿Cuál es mi palabra? Que son, no son novios, son... Conocidos. No, ni novias. Pretendientes. Pretendientes. Qué bueno que te digo a Marcos. Pretendientes con derechos. No, sin derechos. ¿Eh? A mis novios. No, 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 pretendientes. Tienen que conocer para ver en dónde se van a meter, porque todos, mujeres, hombres, este, de la comunidad, deben de saber. Primero conocer, a eso sí, a la familia es muy importante, porque es cierto, uno se casa hasta con la familia. Oye, ¿no es que cuando el tiempo las cosas por fin se acomodan en su lugar, que Carmen existe? ¿Qué opinas de esto? Es este, ay, ¿por qué me preguntan? Vengo al estreno de la obra de mí. Nosotras lo hacemos mejor y qué tal. Bueno, ¿y qué pasa con su yerno Alejandro Nónez? ¿Ya no se hizo o sí se hizo? No, 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 es que no. ¿Usted lo predica o qué no? No, no, es que no es que prediga, eso no me, son su pretendiente. Y al final, quien decide, las que decidimos, acuérdense, somos las mujeres. Bien, para bien o para mal decidimos las mujeres. Pero las mamás, ¿con qué se equivocan? ¿Usted sí estaba de acuerdo con lo que Jerry estuviera con Alejandro? Pues no, te puedo comentar nada más lo que ella les ha dicho. Yo respeto su vida, a pesar de que luego comento, les contesto algunas cosas difíciles, pero bueno, es parte del show. Así que aquí estoy, les agradezco siempre que me tomen en cuenta, pero sobre todo que quieran a mi hija y le apoyen en su trabajo. Y que quieran a mis nietas y nuestra historia en este show business. Les agradezco mucho. Gracias. Gracias. Gracias.